Y después de Dios, bueno, esta obra de teatro, una vez que la vimos, dijimos esta fue nuestra historia, no sé si alguno de ustedes se identificaron con ella, para nosotros así fue, antes de ser misioneros, antes de conocer a Dios, también nuestro corazón había sido dañado, también habíamos hecho mucho daño, pero después de que tuvimos ese encuentro personal con el Señor, Él tomó nuestra vida, le dimos nuestro corazón a Él y la restauró, porque Él hace todas las cosas nuevas, amén, esta quizá puede ser tu historia o en tu pasado o quizás lo estás viviendo, pero que venimos a decirte en este momento, que Dios tiene un propósito y tiene un plan con cada uno de ustedes, hoy, vivan el hoy, lo que decía el sacerdote en la Eucaristía, el hoy es el más importante, digamosle hoy a Nuestra Señora, en este congreso de consagrados de fuego, que le entregamos nuestro corazón, así como esta pareja, así como nosotros también le entregamos el corazón a ella, y ella se lo llevó a Jesús, así también, no pueden ustedes salir hoy de acá iguales, amén, así que recuerden muy bien, Dios todo lo hace nuevo, así sea la situación en la que estés, no importa, créele a Él, créele que para Él es nueva, hace nuevas todas las cosas y después de Dios. Esta reflexión que vamos a tener en estos momentos se llama Familias Santas para Tiempos Difíciles, ¿cómo se llama? Familias Santas para Tiempos Difíciles, ¿sí? Y para nadie es algo nuevo saber que estamos en un tiempo bastante difícil a nivel social, cultural y de todo tipo económico y sin duda una de las cosas más atacadas en estos momentos son las familias y los niños, y por eso hemos querido en esta pequeña reflexión hablar sobre esos elementos que están poniendo en riesgo una de las cosas más hermosas que hay sobre la creación, que es la familia, como don divino de Dios y como imagen del Señor. Y para empezar voy a tomar un texto que le llaman la parábola de la casa sobre la roca y está Mateo 7.24. Dice así, por lo tanto todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y llegaron las riadas y soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Palabra de Dios, palabra de Dios. Señores, en este texto bíblico Jesús nos advierte que ustedes y yo tenemos que estar sobre qué? Y que si estamos sobre la roca, nada va a garantizar que no tengamos dificultades, nada va a garantizar que no tengamos crisis, nada va a garantizar que no tengamos ataques. Hoy el sacerdote en la primera lectura nombraba al profeta Jeremías, les cuento, no le fue bien en la predicación, Dios lo mandó a evangelizar un pueblo que era su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Jerusalén, pero Jeremías no pudo convertir a nadie. Por lo tanto, el hecho de que ustedes y yo estemos sirviendo al Señor no es garantía de que en este mundo las cosas van a salir así, como uno dice, como dentro de un túnel. Ustedes y yo vamos a tener crisis, ustedes y yo quizás aquí estamos pasando por dificultades, sean con nuestros hijos, sean con nuestra esposa, sea con nuestro suegro, sea una dificultad económica, sea una enfermedad que ha caído sobre nuestra familia. Eso va a pasar y Jesús lo advierte en la palabra de Dios, señores, pero la clave y familias es estar sobre la roca. ¿Quién como Dios? Así que vienen tiempos difíciles, porque no solamente tenemos que luchar con las enfermedades de adentro, no solamente ustedes y yo tenemos que luchar contra el pecado original, contra la soberbia, la arrogancia y muchas situaciones que humanamente tenemos, porque cuando la relación de pareja falla, generalmente no falla el matrimonio, fallas cada uno de los individuos, por falta de fe, por falta de entrega al Señor, por falta de virtud, por falta de abandono en el Señor, pero pocas veces es como tal el matrimonio que falla, porque si alguno de los dos está alejado de Dios, señores, esto no funcionará. Pero aparte de estos ataques internos, tenemos fuertes ataques externos y la familia, como nunca antes, está en serios problemas y en serios peligros, porque ya hoy ni se sabe que es una familia, porque hoy en día los jóvenes, desafortunadamente, tenemos retiros constantemente y cada vez son más jóvenes que no se quieren casar, o acaso pregúntenle a sus compañeros, pregúntenle a sus hijos en la universidad, hoy en día los jóvenes ya no quieren casarse, les da pavor al compromiso serio, les da pavor entregar la vida, donde paradójicamente es la única forma de que seamos felices. Hoy en día la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales y los influencers, están denigrando de la familia y nos están haciendo pensar que familia es cualquier cosa que nosotros queramos. Hay un ataque serio contra las familias. El Estado cada vez imprime y lucha por leyes que van en contra de la dignidad de la vida y de la familia y nos toca luchar a nosotros. Y frente a estos peligros, señores, y familias, no es suficiente con familias buenas. No es suficiente con familias virtuosas, no es suficiente con familias que se dediquen a mirarse al ombligo y decir, mira, nosotros estamos bien, conocimos del Señor, nos salvamos y estamos buenísimos. Allá la gente que está mal, allá la sociedad que se deja meter tantos cuentos. Hoy no es suficiente con eso, familias. Hoy necesitamos familias santas, familias que aspiren al cielo, familias que estén dispuestas no solamente a luchar por la verdad de sus hijos, sino por la verdad de la sociedad. Porque si no, tarde que temprano, esas amenazas tocarán a nuestra puerta. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Por eso, antes de empezar a ver los elementos de ataque que estamos sufriendo como familia, tenemos que pensar, ¿por qué al árbol bueno es al que le tiran piedras? ¿Por qué la familia es la más atacada? ¿Por qué si pueden atacar tantas instituciones? ¿Por qué están enseguecidos contra nuestros hijos y nuestras familias? ¿Qué hay detrás de este misterio de una familia? Es algo que tenemos que saber, porque no es cualquier cosa, un matrimonio. ¿Quién como Dios? ¿Por qué el ataque es directamente a la familia? Porque la familia es una creación divina, porque así Dios lo instituyó, creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Además, es la imagen y semejanza de Dios. Asimismo como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una comunidad de vida y amor, así también lo es una familia. Yo quiero que suba acá una familia, Caro y Jonsito, vengan acá con sus niños. Vamos a ver como un poco más palpable, para que ustedes se den cuenta cómo la Santísima Trinidad y cómo una familia son realmente igual. ¿Sí? Tenemos a Dios Padre, que es quien ama, ¿cierto? ¿Ama a quién? A Dios Hijo. Y en ese amor que Dios Hijo recibe, también se lo devuelve, es un amor recíproco. El Padre da el amor, el Hijo le devuelve ese amor y en esa reciprocidad sale el fruto, que es el Espíritu Santo. Miren acá la familia. Está el esposo, que ama a la esposa, ¿cierto? Ella recibe ese amor, esa entrega y esa donación de su esposo. Se siente amada y por ende devuelve a su esposo ese amor. Lo ama y fruto, oigan muy bien, fruto del amor entre ellos dos, salen, adivinen quiénes. Los espíritus santos, salen los hijitos. Miren qué hermoso, el demonio no puede hacer nada contra Dios, no puede, no lo puede matar, no lo puede aniquilar, jamás podría, porque él es nada, no se puede ni siquiera comparar contra Dios. Como él sabe que no puede nada contra Dios, adivine contra quién sí puede. Contra su imagen y semejanza, que eres tú, que soy yo, que es la familia, contra nosotros sí puede. ¿Y por qué ataca eso? Porque primero es una creación divina, porque somos imagen y semejanza de Dios y porque quiere matar la imagen y semejanza de Dios en ti y en mí. Porque cuando él ve a una familia que se ama, que se respeta, que está en la gracia de Dios, no los ve a ellos, adivinen a quién ve, a la Santísima Trinidad. Por eso cada vez que un matrimonio se une, cada vez que una pareja le cree a Dios y no importa cómo esté la sociedad, no importa, pero le dice sí, aquí estamos para amarnos, cada vez que reciben los hijos, adivinen qué, se cumple, se cumple la Santísima Trinidad en la tierra. Dios Padre se asoma al balcón del cielo y dicen, ahí están mis hijos, ahí está la imagen y semejanza que yo soñé, que yo desee y que yo diseñé. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Hombre, un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que todos los que tengan bebé de brazo, levántenlo, levanten todos los que tengan allí, bebés de brazo, porque esto en la sociedad ya no se ve. A ver, a ver, levanten todos los bebés que hay por ahí, levántenlos. No vinieron los bebés, a ver, levántenlos. Otros dejaron. Miren para atrás, miren, miren qué hermoso. Señores, es la esperanza de la sociedad. Dios tiene esperanza todavía sobre la humanidad. Y el demonio quiere acabar con esto. Porque ellos no son solamente el futuro, son el presente, señores. Y las familias somos los garantes de que podamos proteger. Lo que acaba de decir Cate, debemos entenderlo. Porque si tú hoy en día en la sociedad reúnes mil personas, 700 personas, te vas a dar cuenta que escasamente hay dos hijos y 57 perros. ¿Es así o no? Es así. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Porque eso tiene mucho que ver. Se acordarán de mí. Cuando todos los veganos y vegetarianos estén en contra de nosotros porque estamos comiendo carne. Eso va a llegar a pasar también. Porque eso hace parte de un ataque que hay. Por lo tanto, lo que estamos viendo es supremamente delicado. Porque el objetivo del demonio es acabar con la imagen de Dios en la tierra. El padre es el reflejo del padre en el cielo. La madre es el reflejo de la madre en la tierra. Si un niño no tiene la experiencia de un buen hogar en sus casas y el día de mañana un catequista le dice, mira, el padre del cielo es el que más te ama. Él se va a preguntar, ¿y cómo que mi padre? Si yo no tengo una referencia de mi padre aquí en la tierra, si no tengo quien me ame. Por lo tanto, lo que más necesitamos es ver familias sólidas. Porque ese es el misterio de Dios en el cielo. Amén. ¿Quién como Dios? Y no solamente esto. Juan Pablo II empieza sus catequesis en su pontificado con algo que se llama la teología del cuerpo. Y hace una reflexión muy profunda acerca de lo que es el amor humano y lo que tiene que ver con Jesús. Porque no solamente ustedes y yo somos la imagen de Dios en el cielo, sino que Jesús en la cruz vino a casarse con cada uno de nosotros. La primera familia, la revelación divina empieza en el Génesis con una familia. ¿Estamos de acuerdo o no? Y toda la palabra de Dios está plagada de un Dios enloquecido por amor por cada uno de nosotros. El primer milagro de Dios, de Jesús en la tierra, ¿en dónde lo hace? Las bodas de Caná. ¿Eso qué era? Un matrimonio. ¿Sí o no? Y recuerdan ustedes que la Virgen le dice, vea, que les acabó el vino. Y Jesús le dice, pero no ha llegado mi hora. No ha llegado la hora de casarme. Y luego va caminando hacia el Gólgota y cuando está en la cruz, tendido en la cruz, acostado en la cruz, como cuando Dios acostó a Adán y lo entró en un profundo sueño, en ese momento Jesús recuerda las palabras que su padre había dicho. Por eso el hombre deja a su padre en el cielo y a su madre, ¿para unirse a quién? ¿Y convertirse en qué? ¿En una qué? En ese momento que Jesús se acuerda de eso, mira a María y le dice, yo ya dejé a mi padre en el cielo. Ahora, Juan, toma a mi mamá como madre. ¿Sí? Y madre, toma a Juan como hijo. Y una vez dice estas palabras, Jesús dice en la cruz, todo está consumado y expiró. Entra en el profundo sueño igual que cuando Adán había muerto. ¿De dónde salió Eva de Adán? Y recuerdan ustedes que la costilla de Jesús es perforada por un soldado y en ese momento sale agua y sangre y eso es el bautismo que representa por nosotros. Y cuando nosotros somos bautizados, no solamente nos hacemos hijos de Dios, sino que nos hacemos sus esposas. ¿Qué nos hacemos? Y Jesús viene y completa. Aquí en la tierra un gran misterio. Y es que Jesús quiere casarse con nosotros. Y lo hace diariamente en la Eucaristía. ¿Qué es lo único que yo le entrego a mi esposa que no le entrego a nadie más? Mi cuerpo. ¿Qué te entrega Jesús todos los días en la Eucaristía? Su cuerpo. Cuando el Padre pone nuevamente las manos sobre ese pan, deja a su Padre en el cielo, deja a su Madre en el cielo para hacerse hombre y entregarse a cada uno de nosotros. ¡Qué gran misterio! Dice Pablo. Y esto lo refiero a Cristo y a la Iglesia. ¿Quién como Dios? Y para terminar, no es lo más bonito. ¿Saben con qué termina el Apocalipsis? Con otras bodas. Con las bodas del Cordero. Por eso, cuando el Padre nos casa, dice, ¿hasta qué la muerte qué? Porque yo le tengo que decir a mi esposa, sorry, perdón. Pero esto que el Señor nos ha regalado aquí en la tierra es un ratico. Porque cuando ella o yo muramos, vamos a tener que estar solteritos. ¿Para quién? Para Dios. Porque Dios quiere completar con nosotros, en las bodas del Cordero, un matrimonio y un intercambio de amor que jamás se acabe. ¿Amén? ¿Quién como Dios? ¿Es hermoso o no? Y eso es lo que nosotros, todos los días en la tierra, en el matrimonio, vivimos en pequeñas dimensiones. Algo que ustedes y yo vamos a disfrutar en la eternidad por todos los años. ¿Amén? ¿Quién como Dios? Y por último. Jesús. Y también, ¿por qué estamos siendo atacados nosotros? Ya sabemos que, ¿por qué? Porque es una imagen viva de la Santísima Trinidad, ¿sí? Porque la familia es la única que puede dar vida, ¿sí? Si ustedes cogen cien hombres y los llevan a una isla, vayan en cien años a ver qué encuentran allá. Esqueletos. O cien mujeres. Pero Dios perfectamente ha diseñado todo, al hombre y a la mujer. Otra cosa del por qué está siendo atacada la familia. Porque la familia es la única capaz de proteger, de custodiar y de defender a los hijos. Nadie más. Porque adivine quién ama más a los hijos que los padres. ¿Quién? Dios. Pero nadie más. Ni el Estado, ni el colegio. Nadie más ama a los hijos como los amamos nosotros, ¿cierto? Así que la familia es esa muralla, es esa trinchera que protege a los hijos de las ideologías perversas que hoy estamos viendo de todo el adoctrinamiento. Así que por eso estamos siendo atacados. Porque somos imagen de Dios, de la Santísima Trinidad. Porque somos los únicos que podemos dar vida y esperanza a la humanidad. Y porque somos los que podemos proteger, defender y custodiar a nuestros hijos de todas las ideologías y de toda la cochinada que estamos viendo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Y esto ya lo divertía la Virgen de Fátima hace 100 años cuando en una de las revelaciones a los tres pastorcitos especialmente a Sor Lucía que está en proceso de canonización ya Carlos Cafarra un obispo designado por Juan Pablo II a que investigue el tema de las familias le escribe una carta a Sor Lucía cuando estaba viva le dice ora por nosotros y la sorpresa fue que Sor Lucía le responde con una carta supremamente extensa y le dice lo siguiente en palabras de él inexplicablemente sin embargo yo no esperaba ninguna respuesta dice el cardenal Cafarra ya que solo había pedido oraciones y por el contrario recibí una carta muy larga y en esta carta encontramos escrito lo siguiente la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia esto es una sentencia que desde hace 100 años nos advertía la Virgen de Fátima sin embargo escuchen lo que dice no tengan miedo añadió porque cualquier persona que trabaje para la santidad del matrimonio y la familia siempre combatirá y se opondrá en todo sentido porque esta es una cuestión muy decisiva y luego concluyó sin embargo la Virgen ya ha aplastado la cabeza ¿quién como Dios? hermoso o no tenemos una batalla y la última se va a librar en esto y bienvenido si queremos paz tenemos que luchar esta guerra pero estamos seguros que el Señor y la Virgen María van a ganar en cada uno de nosotros amén y después de Dios ahora vamos a hablar de cuatro ataques que estamos recibiendo nosotros esto es sistemático todo lo que está pasando en nuestro país en las redes sociales con la televisión con los videos con las películas todo es un ataque supremamente articulado acaba Pixar de sacar otra película que se llama Elementos donde ya uno de los personajes es no binario para los niños no binario significa una persona que no se identifica con ningún sexo porque algo de lo que quieren destruir es finalmente el concepto de matrimonio y el concepto de sexualidad porque es la forma como nosotras damos vida voy a colocar un ejemplo esto es un micrófono ¿estamos de acuerdo? y esto es un parlante ¿estamos de acuerdo? y esto es un atril ¿vamos bien? pero si yo a ustedes les digo y les digo a los niños miren esto es un micrófono y esto es un micrófono y esto es un micrófono y esto es un micrófono al final ¿qué diablos termina siendo un micrófono? ¿estamos de acuerdo? y eso es lo que ha pasado con el matrimonio lo que hoy le están diciendo a nuestros hijos es que cualquier cosa es un matrimonio y encuentras que aunque te parezca sorpresivo personas que se han cansado que se han casado con la Torre Eiffel personas que se han casado con un videojuego un holograma personas que se han casado entre cuatro personas que a través de una inseminación artificial han logrado cuatro personas ser padres personas que se han casado con un perro y a todo eso hoy le llaman matrimonio hombre con hombre mujer con mujer ya es un matrimonio por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque estamos perdiendo la noción de en esencia de lo que el Señor decía como dice en su palabra Mateo 19 esto no era lo que yo quería al principio Dios los formó y los hizo hombre y y lo que Dios ha unido que no los separe el hombre ¿listo? ¿ustedes han escuchado la Agenda 2030? ¿alguno la han escuchado? en el 2015 193 países de todo el mundo firmaron un documento donde los siguientes 15 años tenían que comprometerse a cumplir 17 objetivos eso es de la ONU Juan Manuel Santos en Colombia en el 2015 lo firmó y son 17 objetivos que parecen bonitos parecen hermosos como acabar con el hambre como acabar con la pobreza pero dentro de algunos objetivos se mezclan muchas de las políticas que ustedes y yo estamos viendo en estos momentos que atacan diametralmente la familia y vamos a ver cuatro ¿quién como Dios? una de esas es la salud de calidad ¿a quién no le gustaría tener salud de calidad? levanten la mano a todos ¿cierto? pero miren lo que dice textualmente les voy a leer garantiza esto es lo que dice en la Agenda 2030 no es uno de los objetivos garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva incluidos los de planificación de la familia información y educación ojo a esto esta información y educación y esta enseñanza de la planificación no es más que la cultura de la vida ¿cierto? el mundo no quiere la cultura de la muerte perdón ellos no quieren que nos reproduzcamos ellos no quieren que tengamos más hijos entonces como no quieren eso nos han venido diciendo y contando que no que eso no que mire que planifique que los métodos aquí les ponemos uno tiene un embarazo y ya mejor dicho le dicen que uno si se va a operar que con qué va a planificar es así o no es así uno en medio parto y ya le quieren a uno mejor dicho entonces quieren que planifiquemos artificialmente que no tengamos hijos pero por si acaso quedamos embarazados entonces no pudimos dejar que ellos tengan hijos quedaron embarazados entonces las leyes del aborto entonces aborte cómo se va a llenar de muchachitos es que usted ya psicológicamente no puede es que le está afectando la mentalidad es que cómo va a traer más hijos al mundo es que vea que un niño enfermo no o sea y ya y si uno no decide ni planificar así ni abortar adivinen qué qué es lo que sigue qué es lo que sigue la eutanasia cierto que es dizque la ley de poder matar a los adultos mayores cierto de que los hijos maten a los padres con el aborto los padres matan a quienes a los hijos pero ahora con la eutanasia y miren tan bonito que pintan que la eutanasia la muerte digna no eso suena muy bonito cierto pero ya existe esa ley y no es solamente en Colombia es en todos los países del mundo porque esto es una una agenda que está muy bien articulada entonces ya existe el derecho de los padres de los hijos matar a los padres pero en caso tal adivinen cuáles otras leyes hay el suicidio esta semana que pasó no sé si se dieron cuenta una señora de Canadá en Ontario dijo era estaba en silla de ruedas con tres hijos ¿quién se vio esa noticia? ¿nadie? ¿nadie? bueno por aquí una búsquenla una señora con tres hijos yo creo que el mayor tenía siete años el otro por ahí cinco y el otro tres estaba en silla de ruedas y pidió la el suicidio pidió la eutanasia ¿saben por qué? porque ya no quería estar más en silla de ruedas va a abandonar a sus tres hijos y ella está exigiendo ese derecho ¿ustedes qué les parece? ¿les parece esto bien? pero entonces como nos lo venden tan bonito de una muerte digna de que no sufras estamos accediendo a todo eso y nos están cambiando la mentalidad ¿quién como Dios? ¿y después de Dios? porque si uno de los objetivos es acabar con la pobreza y acabar con el hambre pues de alguna manera la forma más fácil es acabar con parte de la humanidad y eso es lo que están buscando por eso es que no nos reproduzcamos y que no tengamos tanta apertura a la vida de lo que está pasando y hoy vemos que parecen leyes inofensivas pero si nosotros seguimos permitiendo esto en la sociedad y no empezamos a alzar la mano y a decir que no estamos de acuerdo y no empezamos a defender la verdad el día de mañana tu hijo con 14 años va a llegar a tu casa y te va a decir papi estoy en una depresión y he decidido quitarme la vida y se va a ir a la EPS y van a hacerle un suicidio asistido y tú como padre le vas a decir hijo no, no hagas eso y no tienes ningún derecho a meterte en la vida de él porque tú como padre eres un opresor y no estás permitiendo la libertad de ese niño y cuando lleguemos a eso si no defendemos hoy en día señores llegaremos tarde a esos momentos porque para eso vamos para un suicidio cada vez los niños en colegios hablaba estos días con una profesora cada vez tienen que tomar más medicamentos más pastas para depresiones hay más síndrome de yo no sé qué y no solamente aquí en Colombia señores los países más desarrollados como Canadá o Unión Europea están llenos de procesos psiquiátricos el día de mañana tranquilamente van a poder eliminar no solamente a los viejitos sino a cualquier joven que esté dispuesto a acabar con su vida es supremamente delicado segundo nos hablan de una educación de calidad y quiero leerles una de las metas que tienen también allí dice así asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible los derechos humanos y voy a parar aquí porque todos queremos derechos hoy en día hoy en día esto del marxismo cultural que tiene que ver con que siempre hay un oprimido y hay un opresor de que siempre hay una parte débil y alguien que está oprimiendo se ha metido en todas las esferas y en todas las instituciones de la sociedad cuando Karl Marx habló de eso solamente decía que era el proletariado o los dueños de las fábricas y de la producción que oprimían a los trabajadores pero lo que hizo la ideología de género fue llevarlo a todas las realidades por lo tanto ya no solamente pasa en eso pasa en el estado y el pueblo el pueblo es oprimido por el estado y ya se miente y las familias y hoy en día las mujeres son oprimidas por los esposos y saben que va a pasar el día de mañana a los niños les van a educar a eso y les van a decir mira tú estás en una institución donde estás siendo oprimido adivinen por quién por sus padres y los niños van a exigir derechos dentro de sus hogares a una edad que todavía no tienen criterio para tomar decisiones y por eso el día de mañana que legalicen la marihuana vamos a estar sufriendo porque no podemos decirle a nuestros niños porque estaríamos violando el libre desarrollo de ellos si el día de mañana nuestro niño de 14, 15 años como en España ya están aprobando leyes quiere acostarse con un señor de 30, 40 años es libre desarrollo de ella y nosotros como padres no podemos meternos ¿hasta dónde vamos a llegar? es una realidad y tenemos que defenderla esto del tema de los derechos humanos señores sin entender que cada uno de ustedes y nosotros tenemos deberes es completamente errado y los niños están creciendo con un espíritu de victimismo pensando que al final las instituciones que el Estado que el presidente que todo mundo tiene que cambiar que los padres tienen que cambiar y no reconocen la debilidad que está en él el pecado marcado que está en él y que si ustedes y yo no tomamos acción en nuestra vida con la gracia del Señor nada va a poder cambiar y eso está plagado no solamente en nosotros ¿hace parte del pecado original? si no pregúntele a Adán y a Eva cuando pecaron ¿recuerdan ustedes? llegó Yahvé caminando por ahí y le dijo a Adán Adán ¿por qué te estás escondiendo? y el que le dijo le dijo sí señor yo la emberré yo soy un desjuiciado le dijo así ¿qué le dijo? era esa que usted me da yo no tengo nada que ver en eso yo me dormí y usted la sacó de la costilla señor fue usted el culpable porque si usted lo nota siempre estamos así el pecado es cobarde y siempre están culpando a las demás personas y siempre están culpando a los que tienen el dinero a las empresas al Estado a las instituciones a los padres y a los esposos pero nadie es capaz de reconocer la falla que nosotros tenemos y eso no solamente le pasó a don Adán vaya a ver y le pregunta a Eva Eva oiga por allá don Adán me dice que usted la embarró y Eva le dice uy sí Jesús yo la embarré qué pena con usted ¿no? ¿qué dice? vea esa serpiente que usted dio a mí que me esculque yo no tuve nada que ver señor día cuarto o quinto usted creó los animales y se le creó esa serpiente y esa fue la que me hizo caer eso tiene que ver con el marxismo cultural donde nosotros no somos capaces de reconocer y en nombre de los derechos somos capaces de acabar con bienes públicos que no estoy diciendo que no haya injusticia la hay pero ustedes y a nosotros nos toca formar en estos momentos porque a nuestros hijos solo le están hablando de derechos y no de deberes amén segundo la igualdad de género tiene que ver con el mismo marxismo cultural y ahorita va a ser un punto que va a tocar Cate en ese sentido la promoción de una cultura de paz y de no violencia hoy en día en nombre de la tolerancia cada loco con su cuento allá usted como piense yo pienso como quiera y todos somos libres de pensar como si hubieran muchas verdades tu verdad mi verdad y eso no hay problema señores hay una sola verdad hay un solo camino y hay una sola vida y se llama Jesús y el evangelio es claro y los mandamientos son claros y usted hoy no puede decir que está de noche porque está de día y es evidente pero hoy en día la sociedad nos quiere mostrar un poco de mentiras a las cuales ustedes y yo tenemos que denunciar porque en nombre de la tolerancia estamos permitiendo muchas cosas ¿cuál es el problema de que legalicen la marihuana si mis hijos y yo no fumamos? ¿cuál es el problema? pues claro que hay problema porque hace mucho más daño la indiferencia de los buenos que la maldad de los malos ustedes y yo no solamente tenemos que velar por nuestra familia tenemos que velar por nuestros vecinos por nuestra sociedad y por nuestra familia porque el día de mañana nuestros hijos con quien van a compartir con quien se van a casar en donde van a trabajar en una sociedad y si ustedes y yo no instauramos el reino de Cristo señores nadie más lo hará ¿quién como Dios? otro de los objetivos es la igualdad de género y empoderamiento de la mujer oigan esa palabra tan tan normal cierto la que todo el tiempo no es que me siento empoderada cierto ese empoderamiento que hace que nosotras las mujeres nos hacen creer que somos superiores al hombre que el hombre tiene iguales de derechos ojo Dios nos ha dado igual dignidad igual dignidad al habernos creado hombre y mujer de ser hijos de Dios pero no por eso tenemos que empezar a pisotear y a creernos más que los demás más que el otro además este empoderamiento nos hace ¿saben qué? salir de nuestra casa de nuestros hogares y lo que les estábamos diciendo ahora la familia es la que protege resguarda defiende a los hijos si no está papá en casa y si no está mamá adivine quién los va a educar quién los va a defender quién 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 no escucho el televisor cierto la nana las películas el celular todo esto que ya no podemos vivimos en una cultura tecnológica o sea ya todo está a un clic la información que usted necesite está a un clic la información mundial así que si nosotras nos vamos de la casa nos hacen ver el matrimonio como una opresión ay no es que usted se queda en la casa es que se va a casar yo me acuerdo cuando yo me iba yo primero me casé y luego me gradué de la universidad no eso eso fue un un grito en el cielo cómo te vas a tirar la vida pero aunque sea trabajo unos años y yo qué cinco años de noviazgo por Dios qué más iba a esperar yo casi que no yo esperando ese momento y no y así usted ya sabe mi amor yo le conté no me haga esa carita así que miren todo el tiempo estamos bombardeados de que el matrimonio es horrible de que sea una esclavitud o incluso lo hemos vivido dentro de nuestros propios padres dentro de nuestras propias casas mamás siempre de pronto quejándose de papá o de las cosas que pereza mantequear que cocinar que tender camas que yo no sé qué que a mí nadie me ayuda no es así entonces uno que dice uy no yo para qué me voy a casar cierto es así o no es así pero miren nos hacen ver el matrimonio como una opresión y los hijos y la maternidad como una desgracia si antes en el antiguo testamento un hijo era una bendición antes los padres que eran estériles eran considerados como una maldición de Dios que le pasó a Abraham y a Sara a Isabel y a Zacarías ellos eran vistos como si fueran malditos por Dios porque no habían engendrado porque no tenían hijos un hijo es un don y qué es un don es un regalo yo no lo puedo comprar un hijo no es un merecimiento un hijo no es un derecho un hijo es un don gratuito de Dios ¿quién como Dios? y después de Dios además cada vez que le decimos sí a Dios Dios se vuelve padre de nuevo somos co-creadores de Dios le hacemos partícipe de esa nueva vida y él es feliz volviéndose de nuevo padre yo quiero que los que son papás aquí mamás levanten la mano ¿quiénes son papás y mamás? bajen la mano que montón que bien estamos tenemos que hacerle contrapeso a la cultura de la muerte con la cultura de la vida ¿quién como Dios? quiero que cierren sus ojos un momento y piensen en los hijitos que tienes si tienes uno si tienes dos si tienes tres si tienes cuatro cinco seis siete los que Dios tenga en este momento para ti piensa en esos hijos y quiero que te imagines sin uno de esos hijos piensa solamente sin uno de esos que no existiera que nunca hubiera venido a tu vida piensa ¿cómo sería tu vida sin ese hijo o sin esa hija? ¿te imaginas sin ese hijo o sin esa hija? ¿te lo puedes imaginar? ¿te puedes imaginar sin ese hijo y sin esa hija? respondan pueden imaginarse en sus vidas en este momento sin ese hijo así sea el más caspita pues pero se lo pueden imaginar así mismo es Dios Dios quiere que le demos hijos para Él porque los hijos no son nuestros los hijos son de Él son un regalo Él nos hace partícipes de su obra creadora Él nos hace cooperadores de dar vida Él es el único que puede dar vida y pensó en nosotros para que le diéramos ese regalo y ¿sabe para qué? por eso el demonio odia tanto esto porque el demonio era un ángel de luz ¿se acuerdan que Él estaba en el cielo con Dios? ¿si se acuerdan? cuando Él se reveló ¿qué pasó? Él fue Él se cayó Dios lo desterró del cielo y Él y la tercera parte de los ángeles que se revelaron contra Dios y Dios quiere darte hijos Dios quiere darte hijos para que los eduques cristianamente y para que ocupen ese lugar que Lucifer y sus ángeles dejaron ¿quién como Dios? y después de Dios así que no tengan miedo no le tengan miedo ay que este mundo como está que vea esa agenda 2030 que vea la economía que vea no le tengan miedo obviamente todo se hace en una debida oración con el Esposo Señor ¿qué quieres de mi matrimonio? ¿quieres otro hijito? ¿quieres que seamos cooperadores contigo de dar otra nueva vida? no seas egoístas Dios premia con vocaciones a las familias generosas ¿quién como Dios? Dios premia con vocaciones a las familias generosas ¿qué tal que le estés negando a Dios una vocación de un sacerdote de una religiosa del próximo presidente que pueda hacer bien a la sociedad de una madre de familia que tenga muchos hijos santos? ¿qué tal que le estemos negando a Dios la oportunidad de un hijo para ser papa? ¿quién como Dios? ¿y después de Dios? nunca seremos iguales ni el hombre ni la mujer serán iguales somos complementarios de igual dignidad pero nunca seremos iguales Pablo lo advierte en la palabra de Dios también en el capítulo 5 de Efesios dice los hombres tienen una misión amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia es una misión grandísima que si ustedes hombres tenemos que entender y comprender y pedirle al Señor la gracia de que podamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia que se entregó por ella esa es la misión y cuál es el problema de una mujer acompañar a su esposo en esa misión tan grande si aquel hombre da la vida por ella si aquel hombre se entrega completamente si aquel hombre solamente tiene ojos por ellos por ella eso es lo que verdaderamente el Señor quería y es lo que desde el principio estaba en el corazón y en el sueño de Dios ¿quién como Dios? ojo y por último cuarto que a veces nos parece inofensivo pero también es hora de ser profetas en esto como le tocó a Jeremías hablar de lo que no querían escuchar y es el falso ambientalismo que nos parece una bobada pero es supremamente complejo el centro de la humanidad y la creación de Dios es el hombre no la naturaleza Dios nos colocó a nosotros para cuidarla protegerla pero también para usarla y hoy en día dentro de esos objetivos los últimos cuatro objetivos de la agenda 2030 es la protección de los mares que suena hermosísimo la protección de los animales y de la naturaleza la protección del clima que suena suena hermosísimo pero ojo que hay una línea muy delgada donde nosotros ya pasamos de querer idolatrar al hombre el mundo dejó de idolatrar a Dios por idolatrar al hombre y ahora está dejando de idolatrar al hombre para idolatrar la creación de Dios y hoy en día sale uno de la casa somos tres apenas y salgo de la casa y se asombra una señora porque tengo tres hijos cuando ella tenía siete perros ahí agarrados porque le preocupa le preocupa la huella de contaminación que mis hijos están dejando para la tierra porque está muy preocupada porque nosotros estamos contaminando el medio ambiente y así los veganos y así demasiadas iniciativas hoy en día que en nombre de cuidar el ambiente que sin duda que tenemos que cuidarlo pero que ha pasado a ser más importante el cuidado de los animales y la naturaleza que el cuidado del propio hombre hasta tal punto les cuento que en Canadá a un señor por matar un perro le dieron cinco años de cárcel pero que no tienen problema en enseñarle a los médicos cómo asesinar a un niño si después de un aborto sale vivo del vientre de la mamá es decir si lo expulsan y el niño sale vivo les enseñan cómo matarlo y no tienen problema ¿acaso son más importantes los animales que las personas? y ojo que eso está pasando en estos momentos cada quien evalúe porque muchas personas hoy en día muchos psiquiatras y psicólogos simplemente usted está en depresión y todo eso y le dicen vea tenga un perro y un cactus que con eso se le arregla la vida y la gente sacando a pasear el perrito y sacando el cactusito y hablándole no está mal amar los animales y las criaturas del señor pero ojo porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de amar y eso lo experimentó Adán para terminar esta parte cuando Adán y Eva cuando Adán fue creado dice el señor no es bueno que el hombre esté solo vamos a hacer una ayuda idónea y a quien hizo a quien no no hizo a Eva hizo a los animales y Adán tuvo la oportunidad de compartir con los animales y no estaba Eva y Adán se dio cuenta que ninguno de los animales podía colmar el corazón del hombre solamente cuando Dios creó a Eva es que cuando Dios creó a Eva es que Adán dice carne de mi carne y hueso de mis huesos porque lo único que nosotros podemos llegar a amar verdaderamente es otra persona amén quien como Dios y aquí van cuatro aspectos y cuatro elementos importantes para que nosotros en estos tiempos difíciles podamos construir familias santas quien como Dios ya vimos como está el mundo cierto ahorita vamos a decirle que podemos hacer que está en nuestras manos y cuáles son esos remedios para poder ser familias santas para estos tiempos amor como era la frase bueno tiempos difíciles hacen familias fuertes tiempos fuertes hacen familias fuertes hacen tiempos fáciles tiempos fáciles hacen familias débiles nuevamente y familias débiles vuelven a ser tiempos difíciles y en eso vamos en estos momentos quizás nuestros abuelos o la gente que fue testigo de la primera y segunda guerra mundial le tocó sufrir muchísimo muchos cristianos tuvieron que dar la sangre por esta iglesia y gracias a la sangre y el sacrificio de muchos hombres hoy tenemos la sociedad que tenemos porque esos hombres fuertes esos tiempos difíciles formaron santos fuertes esos santos y hombres fuertes formaron lo que hoy tenemos es un mundo un poco mejor menos problemas menos situaciones difíciles una salud mejor viviendas mejor viviendas mejor desarrollos tecnológicos que están a favor del hombre pero muchas veces lo que estamos viendo en estos momentos son tiempos tan fáciles que están haciendo hombres y mujeres débiles débiles que no estamos hechos para sufrir por lo tanto si esta generación sigue y nosotros seguimos como vamos el próximo tiempo que nos toca adivine cómo será tiempos difíciles y es algo que es cíclico también el primer remedio la conversión de los padres y el ejemplo apunten ahí la conversión de los padres y el ejemplo pero no solamente una conversión de vida sino una conversión de mente y de corazón amén quien como Dios muchos santos muchos santos se hicieron santos porque vieron en sus padres cómo se amaban cómo se trataban vieron padres convertidos los papás de Santa Mariam de Jesús Crucificado han escuchado esta Santa Palestina los que siguen a Santiago los que no siguen a Santi Correa síganlo por favor que tiene un club de lectura y ahora están leyendo Santa Mariam de Jesús Crucificado una santaza resulta que ellos son de Arabia y resulta que ella pero de donde Palestina y resulta que ellos les tocó pues allá la mayoría de personas practica el Islam son musulmanes o islamistas y resulta que sus padres tenían una fe católica ferviente y mejor dicho ¿cómo es que se dice? inquebrantable ellos fueron despojados de su casa exiliados metidos a la cárcel en varias ocasiones y jamás renegaron de su fe ¿quién como Dios? y esa hija esa niña porque era muy niña sus papás murieron cuando ella aún estaba pequeña bebió de esa conversión bebió de esa fe que no se amedrentaron porque los metieron a la cárcel que no se amedrentaron porque les quitaron la casa no se amedrentaron por nada no vendieron su fe lo más importante que tú le puedes dar a tus hijos es la fe eso es lo más importante con la fe ellos pueden ser personas felices pueden ser personas seguras pueden saber a quién acudir ante cualquier problema así que tenemos que pedirle al Señor la conversión ser una mamá ser un papá verdaderamente convertido Señor la embarré vuelve a empezar hoy es un gran día para empezar levántate no te quedes ahí mirando tu miseria vuelve y párate porque Él ya lo dio todo Él ya lo dio todo está allí para ayudarnos ¿quién como Dios? y después de Dios la otra familia la familia que alcanzó a Cristo una sola familia todos los hijos santos los papás de Santa Teresita el niño Jesús unos padres santos unos padres santos y tuvieron nueve hijos de esos nueve murieron cuatro quedaron cinco y ya casi todas están canonizadas ¿quién como Dios? y después de Dios que en tu familia se viva y se respire a Cristo que tú vivas y respires a Cristo yo no le voy a exigir a mi hija que ame a Dios si no lo amo yo ¿cómo le digo a mi hija que haga el bien? si no me vea haciendo el bien ¿cómo le digo que me hable que me hable bien? que no diga mentiras si yo no le estoy dando ejemplo conversión de corazón conversión de vida conversión de mente y ejemplo de los padres gran remedio para estos tiempos a nuestros hijos no solamente se les enseña sino que se les demuestra si quieres que tu hijo te vea hablando que te vea si quieres que tu hijo ore que te vea hablando si quieres que tu hijo esté convertido que te vea realmente amando al Señor porque ellos aprenden mucho más de lo que tú haces que de lo que tú les dices amén segundo hoy en día nuestros hijos necesitan criterio hoy en día no es como la fe del cartonero como nuestros padres nos enseñaban nosotros que nos llevaban por obligación hoy en día nuestros hijos necesitan que ustedes y yo nos formemos y nos eduquemos para decirles por qué las cosas son buenas que no es un invento y así todo el mundo está diciendo que se puede que es permitido que no pasa nada que todo lo hacen que los padres de mi amiguito también le permiten señores ustedes y yo tenemos que tener el suficiente criterio para adoptar a nuestros hijos en la verdad porque el problema de hoy en día señores es que es un relativismo moral que está permeando toda la sociedad ustedes y yo primero tenemos que formarnos y educarnos en saber lo que es correcto y por qué es correcto de poder decir a nuestros hijos por qué así en el colegio digan que usted puede tener tendencia homosexual que usted puede ser homosexual que usted puede darse un beso con el otro niño que una niña puede darse un beso con otra niña que matrimonio es cualquier cosa así se caiga lo que se caiga ustedes y yo tenemos que educar a nuestros hijos no solamente para decirles que eso está mal sino el por qué está mal por qué el señor a nosotros nos lo advierte y cuáles son los frutos de esta deconstrucción social y cultural que estamos teniendo en la vida para que ellos también a su vez sepan defenderse del colegio para que no se avergüencen de la fe para que no piensen que somos una iglesia retrógrada y que nuestros papás son prehistóricos sino que somos personas convencidos que lo que ustedes y lo estamos defendiendo es más nuevo que nunca pasa de moda porque el señor es el mismo ayer hoy y siempre y que estas verdades tarde que temprano como decía el evangelio de hoy van a salir a la luz pública solamente el tiempo lo dirá por qué el pensar como pensamos por qué el vivir como el señor nos enseña es lo mejor que puede haber en la vida quien como Dios y por último último remedio prevenir y conservar a nuestros hijos y como lo hacemos primero siendo una familia católica verdadera segundo rescatando los valores las tradiciones los verdaderos principios que quizás nuestros abuelos enseñaron a nuestros padres volvamos de nuevo a eso ¿sí? otra de las cosas importantes estar abiertos a la vida y no la fecundidad Dios nos dijo crecer y multiplicados la fecundidad no solamente es traer mi hijo al mundo sino educarlo cristianamente educarlo nosotros tenemos el deber y el derecho de educar a nuestros hijos cristianamente ¿sí? es un deber un derecho que tenemos y que esos hijos Dios nos va a pedir cuenta de ellos cuando muramos ¿quién como Dios? y después de Dios así que repasemos los remedios ¿cuáles son? el primero ¿la qué? la conversión y el ejemplo de los padres una conversión de vida de mente de corazón ¿qué somos capaces? no no somos capaces somos más frágiles de lo que creemos pero que queremos y que Dios vea ese anhelo de querer cambiar de poder arrojarnos a sus brazos misericordiosos y de volver a empezar segundo remedio amor por la verdad formarnos ¿sí? aquí en la Sos de Amor Mariano en la consagración en los en Youtube se encuentra mucha, mucha formación Wilson Tamayo tiene cursos preciosos Santi ¿sí? busquen busquen pero de buenas fuentes segundo remedio el amor por la verdad ¿sí? y tercer remedio prevenir y custodiar a nuestros hijos ¿cómo? viviendo valores y principios cristianos rescatando los valores los verdaderos valores ¿sí? siendo una familia realmente católica comprometida amando a Dios sobre todas las cosas vamos a pedirle al Señor en este momento vamos a hacer una oración vamos a decirle al Señor que no sabemos cómo ser cómo ser una familia verdaderamente cristiana verdaderamente católica pero que Él ya lo diseñó Él ya pensó cómo era y era ejemplo en la Santísima Trinidad por eso hoy quiero que cierres tus ojos vamos a hacer esta oración sintiéndonos incapaces porque cuando uno se humilla cuando uno le pide al Señor ayuda y clama clama al cielo Él nos escucha no lo dudes si has tenido un pasado que no ha sido muy bueno si quizás vienes con la educación que te dieron tus padres que fueron heridas que no sabes cómo hablarle a tus hijos que quieres hablarles bonito con amor pero te sale un grito Dios todo lo hace nuevo recuérdalo si estás aquí es porque Dios quiso este momento para ti si estás aquí es porque el Señor quiere que seas una familia verdaderamente cristiana verdaderamente católica que sea luz en medio de tanta oscuridad que alumbre y que sea un remanso una muralla que sea protección para sus hijos por eso hoy vamos a decirle Señor aquí está mi vida aquí está mi familia te la entrego vine solo o vine sola o vine con toda mi familia o estoy aquí con mi esposo mi esposa y mis hijos están en el mundo perdidos pero para ti no hay ningún caso perdido Señor por eso hoy acudimos a ti dulce Madre Madre del amor hermoso Madre reina de las familias mamá mamá acógenos adótanos arrúllanos y danos la gracia de poder ser remedio para estos tiempos de que mi familia así pequeñita pueda ser una sonrisa para Dios pueda ser imagen viva de la Santísima Trinidad por eso hoy mamá nos confiamos nos abandonamos a ti mamá míranos somos tus consagrados nada de lo que a ti se consagra se pierde por eso hoy te pedimos Virgencita que rescates estas familias que rescates nuestra propia familia que rescates a nuestros hijos que rescate nuestra sociedad aquí estamos mamá cobardes pero queremos ser valientes los valientes del sí los valientes de María por eso con esta canción vamos a orar vamos a encomendarnos a ella si tienes miedo si tienes angustias invócalo a ella invócalo a María que ninguna familia comience en cualquiera de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja hacia el mundo de otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un lugar soñado que ninguna familia se enveje debajo del puente y que nada interfiera en la vida en la paz de los dos el que nadie les ama vivir sin ninguno y soltero y que puedan vivir sin temer lo que venga después te vas a tomar de la mano a tu pareja o esposa la familia comienza y sabe el amor que no te va y que el hombre vendrá que la gracia de ser un papá la mujer sea cielo perdura aflendo y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también en el sacramento del matrimonio pasa algo muy particular y es que es el único sacramento en el que el ministro no es el sacerdote sino que somos cada uno de nosotros y eso significa que a través de nuestras manos y de nuestro cuerpo Dios hace bajar del cielo muchas gracias por lo tanto yo ministro gracia para mi esposa y ella ministra gracia para mí porque en el sacramento del matrimonio Dios me ha constituido con una visión muy particular y es que sale el corazón de mi esposa y que yo la pueda llevar al cielo y así pues ella conmigo por lo tanto vamos a hacer una oración muy especial y vamos a empezar los hombres primeros si tu pareja está ahí yo te invito a que pongas vamos a colocarnos de pie a las parejas o a las que estén ahí los que no traen la pareja también se van a poner de pie y van a levantar su mano y van a ahorrar por esa persona pero vas a poner tu mano derecha en el corazón de tu esposa y vamos a orar por ella uno sabe las luchas también de cada mujer y cada esposa de nosotros solamente con soportarnos a nosotros ya es una gran lucha solamente con enseñarnos a amar a nosotros ya es un gran trabajo mala comprensión y la paciencia con los hijos por eso te invito esposo a que con mucha peor es por tu esposa en estos momentos y envíese esa gracia que Dios ha querido derramar a través tuyo para tu esposa bendice señora mi esposa ungele fortalece dale fuerza donde se sienta débil ayúdala que pueda ser una gran esposa una gran mujer una gran cristiana una gran hija de Dios y una gran madre no escuche la oración hazla tú porque yo no soy ministro de tu matrimonio tú eres el ministro pero la persona que Dios constituyó como un manantial de gracia para tu esposa es que pídele al Señor en esos momentos que bendiga a esa mujer que Dios te dio como esposa gracias Señor bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias amén bendecido Señor la mía también Dios le vas a asignar la frente de tu esposa vas a darle la bendición en estos momentos yo te pido Señor que bendigas a mi esposa bendícele y fortalécele si tu esposa no está aquí vas a bendecirla también bendice estos hogares y sabes que joven te invito si está llamado para matrimonio aquella mujer que Dios te dio ya está por allí debe estar caminando puede que esté buscando al Señor así que más vale que desde ahora ahora es por ella para que Dios la prepare para ti así que también vos vas a levantar tu mano y vas a bendecir a esa mujer que Dios te va a dar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y lo mismo a las mujeres van a colocar su mano en el pecho del hombre y vamos a orar por ella vamos a orar por el Esposo que Dios nos ha dado por el bastón que ha puesto a nuestro lado por ese compañero para el cielo compañero de lucha de alegría gracias Señor por mi Esposo gracias por su vida gracias por todo lo que me has enseñado a través de Él gracias porque me amas a través de mi Esposo te pido Señor por su vida por su alma hazlo un hombre conforme a tu corazón un hombre que te ame un hombre que proteja y defienda la familia un hombre que te sirva te pido por sus luchas por sus fragilidades tú lo conoces tú lo conoces Señor por eso hoy te lo entrego y te agradezco porque lo has diseñado perfectamente para mí ahora vas a poner tu mano derecha sobre su cabeza le vas a pedir al Señor que este hombre que Dios te ha dado tenga el gobierno primero de su ser de sus sentidos que tenga el gobierno en la casa que si nosotras no lo hemos dejado ser la cabeza hoy nos abandonamos y le decimos que puede seguir siendo la cabeza como Dios lo instituyó por eso hoy esposo te pido al Señor que te regale luz sabiduría gracia para dirigir nuestra familia para que seas la cabeza para que seas el ejemplo para que seas la seguridad de nosotros y te pido San José y lo guardes en tu corazón puro y casto dale la pureza dale la gracia de amar defender y proteger la familia que Dios nos ha regalado lo vas a bendecir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén si sean tus hijos también juntos van a orar por ellos y vas a bendecirlos si no están acá también vas a mandarle la bendición en estos momentos a tus hijos como ministro de gracia y cada uno de ustedes van a levantar sus manos si no están allí y van a orar por sus hijos mientras cantamos bendice a mis hijos Señor bendice mi familia bendice mi hogar bendice mis hijos si sean tus hijos ahí bendice los orar por ellos orar juntos por ellos y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la luna los niños aprendan el nombre de la vida la familia celebra el día de la vida del beso y del mar que marido y mujer de rodillas contenden sus hijos que por ellos se encuentren la fuerza de continuar y que en su sufrir la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar la familia la familia comienza sabiendo por qué y dónde va y que el hombre rejace la gracia de ser un papá la luz que sea cielo de luna y que el amor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor bendecido bendecido señoras familias amén bendecido señor la vida también bendecido señoras familias también amén bendecido señor tan amén amén bendecido amén amén amén